Hola, bienvenidos a esta nueva clase de contabilidad internacional. El tema que vamos a ver es la sección 8 de las normas internacionales de información financiera. ¿Cuál es esta sección? Notas a los estados financieros. ¿Cuál es el alcance? Pues describir que hay los principios subyacentes a la información a ser presentada en las notas a los estados financieros. ¿En sí qué dice esta sección? Requiere la presentación sistemática de la información que no se presente en otro lugar sino en los estados financieros, así como la información sobre qué, las bases de preparación, las políticas de contabilidad específica, juicios realizados en la aplicación de las políticas de contabilidad y fuentes claves de incertidumbre en las estimaciones y las notas a los estados financieros. No se olvide que en las notas a los estados financieros debemos hacer muy explícitos en la explicación de todos los rubros. Gracias.